Buenas tardes en este sábado 22 de enero. Acabo de ver de nuevo Plácido, película del año 1961, Luis García Berlanga. La había programado Classics de José Luis García. Realmente es una historia coral, realmente Casen, que hace papel de Plácido, que curiosamente era segundo plato, porque Berlanga le había ofrecido a Paco Raval el papel de Plácido. En cambio, los motivos que fueran no lo hizo. Y realmente, hoy en día, con todo lo gran actor que era Paco Raval, sin lugar a dudas, no me lo imagino de Plácido bajo ninguna forma, solamente el bueno de Casen. Está José Luis López Vázquez, Elvira Quintillá, Agustín González, Manuel Alessandre, un elenco. Aquí tenemos a Luis García Berlanga como director y a un guionista, el mejor, mientras no se demuestre lo contrario, de la historia del cine español, Rafael Azcona, juntamente con Berlanga, que son los guionistas responsables de esta obra maestra del cine español, que además obtuvo, estuvo nominado al Oscar como película de habla no inglesa. Originalmente, la película se tenía que llamar Siente un pobre a su mesa. La censura, evidentemente, no la aceptó y se quedó con el nombre de Plácido. Es una negra, dura y ácida sátira de la ciudad española, principios de los años 50. Aunque, años después, uno de sus protagonistas, el gran José Luis López Vázquez, dijo que las películas de Berlanga, textualmente, son esperpentos, no de la España de la época, sino de la España eterna. Está ambientada en Navidad. Yo la he visto varias veces por Navidad, esta película, y la veas cuando la veas, es un fresco absoluto. Es una pequeña ciudad española. Hay una iniciativa de una empresa, Ollas Cocinex, de las damas de las caritativas, juntamente con las damas caritativas de la localidad, y organizan una campaña para que todas las familias pudientes de la localidad inviten a un pobre en la noche buena, con todo lo que se implica. Estamos ante una radiografía social divertida, mordaz, ácida, durísima, pero, evidentemente, con una sonrisa, con este reparto coral, una de las características fundamentales en la filmografía del maestro Luis García Berlanga, sobre esta época, con todo lo que... La doble moral, la hipocresía, los estamentos, en definitiva, hay un momento... Lo dejo ahí, porque si no se ha visto... Hay un momento, no más digo esto, de una boda. En el artículo mortis, prácticamente, y el... el contrayente, el caballero, que está a punto de... Cada vez que el cura le dice, porque están en pecado, viven junto a otra pobre, otra desgraciada, están en pecado. Entonces, las damas caritativas... Esto hay que solucionarlo en el acto. Él, cada vez que le dicen, observad como, en un momento determinado, el pobre, entre comillas, dice que sí. Película en blanco, en negro y en grises, donde es una maravilla la orquestación de las películas de este hombre. Algunos... Algunos... Es verdad, es una película que ha estado durante años, tal vez, un tanto escondida. Siempre en Bienvenido a Mr. Marshall, el verdugo, fueron como aclamados por el gran público. Esta se estrenó en una época donde Igmar Berman estaba en efervescencia, pasó casi desapercibida. Los cinéfilos de la época pidieron... Estuvo una semana en cartel, pidieron que de nuevo se volviera a pasar a las alas. Estuvo otra semana. Es decir, a veces hay películas que tienen, comillas, la desgracia de ser estrenadas con otros monstruos, para entenderme yo, grandes películas que muchas... Y sobre todo en épocas donde había corrientes modas que absorbían, como fue la época de los años 60 y parte de los 70, posiblemente, y de los 50 del director sueco Igmar Berman, que acaparaba, digamos, la atención de muchos cinéfilos porque era algo nuevo, algo distinto, algo diferente sobre las ideas de la religión, de la teología, de la metafísica, de la existencia y de la vida. Y Berlanga, con otro estilo, pero si Luis García Berlanga, en vez de haber nacido de ser valenciano, hubiera nacido en Los Ángeles, en San Francisco o en Nueva York, hubiera sido una leyenda de la historia del cine universal, sin lugar a dudas. Pero era valenciano y entonces ha sido una suerte, creo que este año se ha celebrado, yo hice referencia en algunos sitios el centenario de su nacimiento, si no recuerdo mal, y algunos pues lo han redescubierto o alguno por primera vez ha empezado a contemplar películas de Berlanga. ¿Os acordáis de aquella todos a la cárcel? Imaginaros un Berlanga hoy retratando a los políticos que hay de un signo y de otro, a las corruptelas, al rey emérito, a la independencia, a la unidad de España y se pondría las botas. Se pondría. Lo que no sé si habría un tipo de espectador que valoraría la inteligencia de aquel hombre. Sensacional, Plácido, 1961, España. Ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Perfecto. No, pues con perfecto es igual.